Quiero grabar este video Mi compañero de Nayarit, míralo Es Nayarit, el señor de la tercera edad Es todo, no? Pero más gallos, más rápido Fidi González, el condenado Es el periódico del barco, dile Sí ¿Qué tal los correos alterados? De lejos La raza de Durango, lo conozco por allá Todo Pero va a Durango, pelado En la vista Yo nomás quería ver que está bonito de aquí Ven a conocer Durango Todo, ya listo Dile, ahí te colgamos la cubeta Y esto es para seguridad El de seguridad, si es que se llega a romper Cuando se colga la cubeta, hay inseguridad Para que se quede colgando ahí No se va hasta el suelo, y te vaya a caer algo Y la estructura por abajo Aquí al colgar, se tienen que tener cuidado Si no se cobran las ventanas, si verdad? ¿Por qué lo dices? Pues agua, porque Me alarga la tirada Dos horas y media colgados, mire Dos horas y media, prácticamente Para el sol Perdones, ahí te va el otro Aquí nada más son 70 pisos 60 pisos desde aquí 60 pisitos nada más Todo Nada más que vista tan preciosa De verdad ellos voy yo Vamos a saludos a todos Toda la raza Todos Aquí los que se quieren animar que los humanos hablen De todo Vámonos Acá está otro Otro gallo ya colgado Vamos a verlo Vamos a verlo por aquí Un saludo para donde pelado Un saludo para mi Un saludo para mi Otro compañero Mero abajo Que ya nos ganó Míralo Esta por ahí Este azul que está por abajo Un compañero Ernesto de Durango también Quitamos